Licenciado Aldo, licenciada Claudia y a todos los presidentes de Noticieros hoy mismo, ubicados así como usted lo ha mencionado en la colonia Payaquí, aquí en la capital colindante con el bulevar Juan Pablo. Bueno, acá usted puede ver los portones están abiertos, pero no los han quitado, como sucedió en la colonia Satélite, esto es la salida al sur de nuestro país. Acá vemos bastante fluidez de tráfico, motocicletas, vehículos particulares, pero ahorita vamos a movilizarnos con nuestro compañero camarógrafo para que nos brinde o le vamos a mostrar cómo está la situación acá, porque las personas aquí de estas viviendas no han querido hablar, hemos dialogado con algunas de las personas, pero sí lo importante que podemos mostrarle aquí es que a pesar de que están abiertos los portones, también hay seguridad por parte de la alcaldía municipal, que estamos hablando de la policía municipal. Aquí le vamos a hacer un pequeño recorrido de esta colonia que es muy reconocida, sin embargo, días atrás la misma se mantenía cerrada y aquí usted ingresaba, nosotros recordábamos porque aquí hay una institución no gubernamental y acá usted al guardia le tenía que dejar toda su documentación, tenía que dejarle su identidad y también tenía que el guardia saber para dónde usted se dirigía. Sin embargo, en este momento, luego de estas nuevas disposiciones de alivio vial para poder descongestionar el tráfico vehicular en la capital, pues han habilitado estos denominados barrios seguros. Acá le estoy mostrando las imágenes en la parte con mi compañero y también con el apoyo de mi compañero Jonathan, que este sector ha sido habilitado para que las personas que vienen del sector del Boulevard Juan Pablo y van hacia el sector del Boulevard La Hacienda puedan transitar de manera normal. Recordemos que las horas picos en este sector son en horas de la mañana y también en horas de la tarde. Entonces, estamos hablando que ahorita que ya son pasadas las 7 de la mañana, ya han abierto estos portones, sin embargo, como le mencionaba al principio, no los han despegado. Allá vemos, mire, vemos lo que es la policía municipal, quienes andan con este vehículo, que es de cuatro ruedas, que estábamos hablando de una cuatrimotro. Y aquí es donde la policía municipal está dando también seguridad, porque recordemos que acá los habitantes de este sector pagan una seguridad privada para así evitar asaltos en este sector. Lo que le puedo mencionar desde la colonia Payaquí, donde acá vemos policías municipales dando seguridad a las personas y vemos que los portones los tienen abiertos para así aliviar este tráfico vehicular. Ahí usted puede ver el monitoreo y los operativos que están realizando la policía municipal. Repito esto para evitar que también personas que les gusta lo jeno vengan a hacer de sus fechorías. Lo que le puedo mencionar con ustedes a esta hora. Gracias.